Bueno, y pasamos al último premio, que es el premio ACCESSI, por el proyecto Usemos el CRAL, Actualización y Difusión del Centro de Recursos para el Aprendizaje Autónomo de Lenguas Extranjeras de la ULPGC, a cargo de Doña Lisa María Ramón Molina. Bueno, buenas tardes, excelentísimo rector, vicerector. Ay, perdón. Buenas tardes, excelentísimo rector, vicerector y director. El proyecto que presento, o que presentamos, porque hay compañeras que me están acompañando, es Usemos el CRAL. El CRAL es un centro de recursos para el aprendizaje autónomo de lenguas. Comenzamos en el 2018 y el grupo de innovación que comenzó con este proyecto es el aprendizaje APALE, Aprendizaje Autónomo de una Lengua Extranjera, y las líneas de actuación se centraron en las metodologías docentes y la incorporación de las TIC a la formación presencial. El Centro de Recursos se pone en marcha, como les comenté, en el 2018, con el propósito, el objetivo de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente y responsable de lenguas extranjeras. Y en el 2019, se trabaja en la implementación del centro como apoyo metodológico en ese aprendizaje autónomo, o proceso de aprendizaje autónomo. Yo no he tocado, bueno, los objetivos concretos de ese proyecto, para ir rápido, porque soy la última. Revisamos todo el material disponible en la biblioteca de la OLPGC. Lo seleccionamos acorde con el marco de referencia europeo, según los niveles. Se hizo una búsqueda de material actualizado, se estudió cómo organizar esos espacios y esos recursos, clasificarlos, describirlos, seleccionar y diseñar el portal web del CRAAL. Ahí ven un ejemplo, es decir, la comunidad universitaria se puede identificar a través de mi CRAAL y puede seleccionar el listado de recursos consultados, marcar el recurso como favorito, recomendar un recurso y ver todos los recursos recomendados. Está pasando solo, ¿no? Bueno, ahora verán un ejemplo, realizamos todas las descripciones de los recursos y el portal web, como pueden ver, se recomienda el recurso, se puede marcar el recurso como favorito, aparece el idioma, porque en el CRAAL hay cuatro idiomas, inglés, francés, alemán y español como lengua extranjera. En los niveles, según el marco de referencia europeo, que van desde el A1, en este caso, no empezamos a trabajar en el A1, sino en el A2, hasta el C2, el soporte, la actividad y la destreza. Además del portal web, hay puntos CRAAL en la biblioteca universitaria, los puntos de los siguientes se pueden encontrar en el edificio central de la biblioteca, del campus del obelisco, de ciencias de la salud y de veterinaria. Los objetivos para el 2019, continuamos ese trabajo y en la actualidad estamos también trabajando en él, porque creemos que es un long life learning, es decir, que a través de toda la vida seguimos aprendiendo en más una lengua extranjera. En el 2019, los objetivos eran optimizar los recursos con los que cuenta la biblioteca, lecturas, revistas, películas, revisar de forma periódica los recursos y ver si funciona, actualizarlo y difundirlo. En la difusión, se realizaron cursos de extensión universitaria, tanto para el aprendizaje del inglés como para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Se realizó en Fuerteventura y en este caso se realizó aquí en el edificio del obelisco, que fue para alumnos que aprendían español como lengua extranjera. Asistieron trabajadores sociales. La composición del equipo ahora en este nuevo proyecto está formada en un equipo multidisciplinar, tanto de la Facultad de Ciencias de la Educación, como de Filología, como de Traducción e Interpretación y la Biblioteca Universitaria. Aquí pueden ver los usuarios, las sesiones visitadas, las sesiones y el número de visitas. Actualmente el número de recursos es de unos 593 recursos. Los resultados previstos, pues, aportar recursos actualizados, innovadores y accesibles, aportar un espacio de apoyo idiomático a los estudiantes de movilidad, ofrecer estrategias y herramientas al docente de lenguaje extranjera para la formación de profesionales, que pueden ser docentes, traductores, intérpretes y filólogos, aumentar el uso del CRAL. Y, como interés estratégico, pues, finalizamos como recurso innovador para el aprendizaje de lenguaje extranjera, que forma parte de la Dirección de Política Lingüística de la Universidad. Y la responsabilidad académica y social, porque es una herramienta que es de acceso libre e intuitivo. Creo que este es el final. Efectivamente, este es el final. Pues, muchas gracias por la atención y espero que lo utilicen. Gracias. Gracias.